Yo vine pa' verte, yo vine pa' mirar Oye yo vine pa' ver Que es lo que aquí está pasando Y al ritmo de la pachanga La gente ya está gozando Yo vine pa' verte, yo vine pa' mirar Te encontré a los que decían Que no querían bailar Y al sentir la rumba mía Ahora, ahora no quieren parar No, yo vine pa' verte, yo vine pa' mirar Yo vine pa' verte, yo vine pa' mirar Pa' que no goce pulando Yo vine pa' mirar Eso te vine a enseñar Yo vine pa' mirar A bailar la rumba buena Yo vine pa' mirar Yo quiero verte gozar Yo vine pa' mirar Baila, baila, baila Yo vine pa' mirar Que esta rumba no da más Yo vine pa' mirar Tira un paso de salsero Yo vine pa' mirar Si es que tú sabes gozar Yo vine pa' mirar Oye, pa' que veas que soy buen bailador Ahora te mando una mulata Tiene un tremendo... Tiene un tremendo... Tiene un tremendo...